Entraron abruptamente personal policial británico sin autorización. Quiero que recalque que Assange sigue siendo ecuatoriano. Esa es otra causa que tenemos en el Ecuador. Quisieron anular la nacionalidad y hasta ahora estamos defendiéndole. Él sigue siendo ecuatoriano. No se le ha retirado la nacionalidad. Entonces hasta el 2019 pudimos conversar. De ahí en la cárcel de Wehrmacht no hemos podido conversar. Sino a través de intermediarios que es la defensa británica y la defensa española. ¿Cuál es el estatus de su ciudadano? Porque yo entiendo que Ecuador pensé que hubiera sucesivamente retirado a Assange de su ciudadano. No, aún no ha terminado. Es aún en la cárcel. Assange's lawyers apelan la decisión. Cuando el Ecuador emite el asilo, según la cultura del asilo latinoamericano, era obligación de la entidad donde se encontraba asilado, en este caso el Reino Unido, de otorgar un salvoconducto. Esa era la obligación. Pero el Reino Unido nunca otorgó el salvoconducto porque era una persona protegida internacionalmente. Y claro, se tenía que barabajar determinados escenarios o posibilidades para que precisamente el Reino Unido no pueda oponerse. Y una de esas posibilidades que inclusive conocía la canciller de Lenín Moreno inicialmente, era generar un pasaporte diplomático para que pudiera salir y recuperar su condición de persona protegida. Que eso era lo legal. Eso no era nada ilegal. Porque los diplomáticos en los países no necesariamente son de carrera. También pueden ser honorarios o personas encargadas del servicio diplomático. Eso no era nada ilegal. Pero lamentablemente a horas de ser efectivo esta situación no se dio paso. Y quedó como simplemente una opción. Pero en mi criterio era una opción legal, era una opción diplomática que se lo podía hacer. Y que lamentablemente ya por la posición de Moreno ya era imposible hacer. Era simplemente contribuir al tema del asilo y protegerlo. A tal punto que cuando se rompe la embajada y ya Sánchez es privado de libertad, aparecen los cargos, 18 cargos de Estados Unidos, y petición de extradición, que eso era lo que protegía el Ecuador. Y que lo que fundó la convicción de Correa para otorgar el asilo era verdadero. O sea, eso hay que mirarlo. Los temores de inicio en 2012 fueron realidades en 2019. Entonces se justificaba aún más el asilo. Y se justificaba cualquier medida, aunque sea diplomática, para que una persona que hizo lo correcto a denunciar las verdades, esté protegida y no como ahora, que está privada de su libertad, con una afectación física y psicológica muy fuerte y a punto de ser extraditada. Ok, so it was illegal to end the asylum, according to international law. Is that correct? Non-resistiblement? Yes. Jo, I'm just going to play that long list of laws that I read out in November 2019 in Australia about the expulsion from the embassy. The Ombudsman of Ecuador, we just heard, has declared the expulsion of Julian Assange illegal and as a de facto extradition from Ecuador to the UK in breach of primarily Article 79, which excludes the possibility of extraditing any Ecuadorian citizen. And in fact, the problem is that there is a due process that must be followed to terminate the citizenship. And that is subject to appeal as well. So the person whose citizenship is going to be taken off them, and very often it's to do with not filling in documents correctly, not giving the correct information, fraud. Julian has not been challenged on any of these grounds. It was an immediate decision. But I'll just be specific about which laws have been broken. So the rights to nationality, Article 6, asylum, Article 41, the principle of non-reformance, Article 66 and 14, and guarantees of due process. They have all been limited, and that would be Article 77 in particular, provided for in the Constitution of the Republic, the human mobility law, and in international human rights instruments. And in fact, it would seem that Julian Assange is still an Ecuadorian citizen. Thank you. He says that the United States proved with the accusations that they made against Assange that the Ecuadorian decision to give Assange the political asylum was legal, that it was, you know, based on international human rights law. So, do you now know what? What do you, like? No, exactly. What do you think I want to do? Well, we normally look.